Bázquez de Mella fue un político tradicionalista y Pedro Cerolo fue un político que desarrolló su carrera política en España y nació en Venezuela. Juan Bázquez de Mella nació el 8 de junio de 1861 en Cangas de Onís, en Asturias, y murió el 27 de febrero de 1928 en Madrid. Fue político tradicionalista, escritor y filósofo español, ideólogo del carlismo durante la restauración borbónica. Fue nombrado conde de Monterroso por el pretendiente Carlos de Borbón y Austria Este, más conocido como Carlos VII de Borbón. Y de un político tradicionalista como Bázquez de Mella a un político como Pedro Cerolo, cercano al socialismo, PSOE, que nació el 20 de julio de 1960 en Caracas, en Venezuela, y murió el 9 de junio de 2015 en Madrid. Fue político y activista LGTB, español miembro de la Ejecutiva Federal del PSOE y secretario general de Movimientos Sociales y Relaciones con las ONG del mismo partido. Ambas figuras tuvieron un papel destacado y son totalmente diferentes por las posturas políticas de ambos. Y decir que tengo el grado de historia y si os ha gustado el vídeo darle a like, suscribiros y comentar. Saludos, adiós.